Eres un profesional de cualquier área, consultor, emprendedor, alguien que quiera aprender marketing, alguien que quiera empezar un negocio o que ya lo tienes y quieres a alguien, un equipo que mentorice tu trabajo y sepa qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Esto es nuestra mentoría personal. Te acompañamos, te analizamos tu mercado, te ayudamos a decidir, te ayudamos a enfocar y luego te enseñamos las herramientas que hemos decidido que van a ser, las herramientas que vas a usar en tu plan, solo esas, para llevar a cabo tu plan, para llevar a cabo tu negocio. En este proceso de mentoría, que se hace de forma personal, no hay vídeos, no hay una ristra de emails interminable con largos textos, es cara a cara, donde te preguntamos, validamos tu negocio y te enseñamos a hacer lo necesario para llegar a objetivos, a ventas. En este caso, lo haremos puntualmente según tu negocio, según tu proyecto, particularmente y de manera especializada. Llevamos haciendo planes de marketing desde el año 96, nos dedicamos a marketing B2B desde el 88 y somos expertos en mentorizar y formar cara a cara a gente que quiera montar un negocio, aprender marketing o lanzar su proyecto un poco más, con más resultado y siempre acompañados por un equipo que no te va a dejar de lado ante cualquier duda en el camino. Mi nombre es Juanjo Amengual, como he dicho, llevo desde el 88 en marketing y comunicación y en este proyecto, puedes clicar aquí abajo, te vamos a mentorizar, a enseñar y acompañar en tu marketing, en tu proyecto, tanto si tienes el negocio como si lo vas a montar o lo quieres simplemente para aprender marketing en un nuevo proyecto. Nos vemos dentro. Hay varias posibilidades de nuestra mentoría personal de marketing. Haz clic aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!